Y ahora vamos a hablar del juicio oral y público que realiza el Tribunal Oral Federal Nº 2 de la provincia de Mendoza. Este tribunal continúa con el juicio que se le sigue al destituido juez federal de esa provincia, nos referimos al doctor Walter Bento, que está acusado por presuntos actos de corrupción, se los indica como el jefe de una asociación ilícita para cometer delitos desde el cargo de magistrado, desde el juzgado que desempeñaba sus tareas, pero en estas últimas audiencias comenzaron a surgir una serie de irregularidades que se habrían cometido en la instrucción de la investigación. Uno de los imputados, arrepentido, denunció presiones del fiscal de la instrucción para declarar falsedades. Le dijeron que, mira, si no declaras esto o aquello en contra del ex juez Bento, nosotros no te aceptamos como arrepentido, como imputado arrepentido. Vamos a hablar justamente con el letrado que defiende al ex juez federal. Vamos a hablar con el doctor Mariano Fragueiro Frías, que cada vez que le hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué dice, Marcelo? Buen domingo para todos. Sí, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y queríamos preguntarle, bueno, a ver, ¿qué está pasando en estas audiencias que realiza el Tribunal Federal de Mendoza? La verdad es que estoy sumamente preocupado. Tengo años de transitar los juicios orales y con el apeo que tengo por el Poder Judicial, pero lo que estoy viendo que pasa ahí es desconocido. Para mí nunca había vivido nada igual. A ver, le doy algunos datos. A ver. Acá hubo algunos arrepentidos. Esos arrepentidos indicaron al doctor Bento como jefe de una banda, de una asociación ilícita. Y empezaron a aparecer cosas extrañas. Por ejemplo, usted, esto lo ubicó en tiempos de pandemia, a uno de los abogados que supuestamente serían parte de esa asociación, se presenta en la fiscalía detenido. Obviamente le iban a tomar indagatoria después el juez. Y resulta que, como hay una entrevista previa, usted sabe que el código, los que me escuchan y conocen cuál es el rito que nos gobierna, digamos, en las actuaciones penales, hay una audiencia previa con el abogado. ¿Qué es secreta? Pero bueno, ¿qué les pasó? Se olvidaron de apagar la cámara y el audio. Entonces quedó grabada la entrevista previa. En la entrevista previa, en este, que después va a ser arrepentido, decía a su abogado, el doctor Casabán, decía, escúcheme, yo no lo conozco a Bento, yo no le pagué ningún centavo, jamás le pagué nada. A ver, siempre me ha fallado en contra, es un juez duro, me saluda, no tengo ninguna relación. Bueno, todo eso quedó grabado, terrible, ¿no? Pero quedó, o sea, esto, a ver, en términos normales, es lo más grave que hay, grabar la conversación entre un abogado y su cliente. Bueno, ¿qué pasa? Estaba detenido. Entonces, ¿qué le dicen? Fijá, si usted quiere salir, tiene que leer este papelito. Primero, es la afirmación de la indagatoria, se ve que está leyendo un papel, en donde describe todo lo que había dicho, que no lo conocía, en la entrevista previa, que tenemos que creer que no le mintió a su abogado en esa charla previa, se les dice de todo, y los indica a él, lo guionan, a ver si se entiende, lo guionan, lo guionan para incriminarlo a Bento. Esto es terrible, esto lo hizo el Ministerio Público, con, lamento por el doctor Casal, por Olima, gente de bien, pero tienen en su cuerpo gente que actúa de una manera ilícita. Bueno, pasó con este. Después hubo otro más, que pasó exactamente lo mismo. Todos diciendo que los guionaban en contra de Bento. ¿Usted se da cuenta de lo que le estoy diciendo? Después apareció otro, un testigo, o supuestamente que había sido testigo presencial de un cohecho, a decir, mire, yo mentí, mentí, porque mi mujer está presa, y el fiscal, que interviene en la causa, se comprometió a darle domiciliaria si yo declaraba en contra de Bento, y todo es así. Y el tribunal, lamentablemente, le pone el hombro al Ministerio Público. A ver, y esto, y tómelo bien lo que le voy a decir, en Mendoza hay dos medios que son muy incisivos en contra de Bento, ¿sí? Principalmente uno que se llama MDZ, hay una cuestión, el titular de ahí era amigo, el dueño de ahí era amigo de Bento en un momento, después, bueno, por distintas razones que tomaron distancia, no viene al caso, pero también se puede explicar. Con lo cual, en la sociedad está instalado Bento, Bento es un criminal, pedía plata, ahora en la causa, a ver, no sé cómo habrá sido en otros casos, en los casos que le imputan es todo mentira, y esto es terrible, lo destituyeron, el que se dio cuenta de esto en el jury de enjuiciamiento fue el doctor juez, que representaba a los jueces, Javier, perdón, ¿cómo se llama? Ahí se me fue la cabeza. Bueno, el juez que representaba al Consejo fue el que se dio cuenta de que no lo podían destituir, ¿sí? La verdad es que estamos viviendo una situación inédita, creo que ya, no quiero decirlo de una manera categórica, pero que ya tienen posición tomada los jueces, pero bueno, existe una casación, existe una corte, existen tribunales internacionales, en algún momento esto se va a resolver favorablemente, porque es un escándalo, es una causa armada. Los hechos que le imputan son armados. Ahora, doctor... Eso por un lado. Por otro lado, tiene un chico discapacitado, la madre que tuvo un... Había un periodista en un shopping, este medio que les acabo de decir, que la estaba filmando cuando paseaba, porque tiene un hijo incapaz, tienen un hijo incapaz, y la estaba filmando mientras la paseaban en su silla de ruedas, incapaz, tuvieron un incidente, la cuestión es que la mujer está quebrada, está internada, está por perder una pierna, el incapaz está solo en su casa con cuidadores rotativos, llora todo el día, lo tienen medicado, mire, es un escándalo. Así se lo digo. Ahora, doctor, Avento se lo acusa de delitos gravísimos, ser el jefe de una asociación ilícita, cohecho activo y pasivo... Todo inventado. Todo inventado. Mire, la pericia, la pericia, mire la barbaridad. Mire, le voy a contar algo, su público es muy especializado. Mire la barbaridad, en la pericia se habla de un incremento patrimonial en sus ingresos, ¿sí? Sí. Efectivamente hay un incremento patrimonial en sus ingresos. Como juez, los aumentos, que fueron muchos durante el año 2010 al año 2021. Entonces, ¿qué puso el perito oficial? La verdad que un bruto, un burro total, puso que había un incremento patrimonial y justificado con esos aumentos. Esos aumentos, esos aumentos son los aumentos que daba el Poder Judicial. Los aumentos... Y la subrogancia, no hay otro ingreso. No hay ingresos que ingresaran en su cuenta de producto de los cohechos. No hay nada. O, por ejemplo, tantos viajes. Usted sabe que más de la mitad de los viajes fueron... Como era juez electoral, invitaciones como veedor a otros países, invitación a cursos, invitación pagados por el Estado, nacional o pagados... Entonces, no era con sus fondos. Mire, mire, usted, Marcelo, me conoce bien. La verdad que es inédito lo que estoy viendo. Lamentablemente, yo sustituí al doctor Julio Olivarona, porque, bueno, malamentable, o por suerte para él, que es ministro, y los diarios se horrorizaron porque dijo que la justicia federal de Mendoza era el farhues, era un farhues. Cuando vi eso, yo dije, me parece que se pasó. Lo que estoy viendo ahora tiene otro tipo de calificación. Sí. Ahora, doctor, yo presencié, se acuerda del tema del jury del juiciamiento, y, bueno, ahí hubo muchos datos como que él tenía viajes que no podía justificar, tenía ingresos... Todo mentira. Todo mentira. Todo mentira. Todo mentira, te aseguro. Y con respecto a la denuncia que está haciendo ahora este abogado arrepentido, me hace acordar mucho, no sé si a usted le parece lo mismo, pero a la causa cuadernos en donde los arrepentidos se arrepienten de haberse arrepentido y también le echaban la culpa a Stornelli, le echaban la culpa a Bonadio. Pero eso, a ver, no voy a hablar de casos que yo jamás tuve un arrepentido. Yo la verdad que la ley de arrepentido es algo que detesto, pero bueno, la ley que... Pero la detesto, porque se da lugar a muchas cosas, digamos, que son inexactas, todo por conseguir la libertad y algunos que tienen dignidad y si lo bancan, otros que no y se acogen a la ley de arrepentido. En muchos países no funcionó esto. Ahora, esto no tiene nada que ver. Ahora, corríjame ese me equivoco, doctor, pero en la ley del arrepentido uno tiene que escupir para arriba, digamos. Si es secretario de Estado tiene que apuntar al ministro, si es ministro tiene que apuntar al presidente y me imagino que en este caso había que apuntar al de arriba y del de arriba como el sindicado como jefe de una asociación ilícita era el magistrado, entonces por ahí por eso apuntaban para arriba y por eso el fiscal pedía... El fiscal, mire, yo al lado del... No sé, Bento acá no le pueden probar nada. Esto es lo mismo que usted pase una luz en Colorado rojo en Libertadores y Carlos Peregrini y le quieran hacer la boleta en Puerredón y la cera. Yo no estuve ahí. Bueno, estos casos no hay nada para reprocharle al doctor Bento. Y en el caso del fiscal ha procedido irregularmente cometiendo directamente delitos. Delitos, porque usted no me puede ni comparar con el tema de... Perdón, que se lo diga si no se lo... Pero no me puede ni comparar con el tema de Tornelli. Esto está guionado hasta papelitos de lo que tenía que decir. Están las filmaciones. Es un escándalo. Esto algún día alguien... Porque, a ver, uno cree que estas cosas quedan encriptadas y no las ve nadie. Las ven. Y tarde o temprano se salen a la luz. O sea, lo que se está haciendo Mendoza con una jueza que es de San Luis que es la que preside, con otra de San Luis y con otra de San Juan que le ponen el hombro a la justicia porque creen que van a sanear y que van a ir al bronce por haber metido preso a 20 y condenado, tiene patas cortas. Acuérdense, vamos a volver a hablar de esto. Esto tiene patas cortas. Le pueden poner 100 años en este tribunal que esto lo van a rever. En algún momento van a rever las barbaridades, las extorsiones, las presiones, las torturas que hubo en esta causa. Todo para voltear al doctor evento juez electoral. Doctor, cuénteme, ¿cómo va avanzando el juicio? ¿En qué etapa estamos? ¿Ya termina la etapa de prueba y vienen los alegatos? ¿Cómo estamos? Ahora estamos cerca de los alegatos. Vamos a ver qué dice el Ministerio Público, cómo construye la imputación. Y bueno, después venimos nosotros, como siempre digo, bueno, yo quiero escuchar y después, bueno, voy a contestar la imputación del Ministerio Público. Acá no hay querellantes, no hay nada, ¿no? Pero, mire, lo que sí le digo es que mucha gente está siguiendo el juicio y está horrorizada. Inclusive gente experta, internacionales, que saben de derecho penal, están horrorizados por lo que están escuchando y viendo. Doctor, lo cambio de tema y de paso lo aprovecho porque usted... Javier de la Fuente, perdón, el juez, gran juez, no me acordé, ahora sí me lo acordé. Discúlpenme. Sí. Y también estaba uno, ¿cómo se llama el camarista del sur del país? Leal de Ibarra. Leal de Ibarra, exactamente. Doctor, lo aprovecho porque usted es abogado de los famosos, fue el defensor de Carlos Zannini, de... No, soy, soy. Bueno, y digo, se vienen, se vino el tema de la causa vialidad, el segundo conforme en la causa vialidad y usted representaba al expresidente. Agarro. Agarro. Exactamente. Ya Casación dijo y le dan plazo hasta más o menos mediados, corríjame, pero más o menos los plazos dan como a mediados de febrero para apelar. Así es, digamos, usted sabe que son diez días, pero por la magnitud o la adquisición de la causa, dieron 40. la extensión de los plazos. Claro, claro. O sea, que usted obviamente va a apelar y... No, yo no. Ah, no, claro, usted fue absuelto. Sí. Es verdad, usted fue absuelto. ¿Su cliente fue a notificarse personalmente o lo hicieron por escrito? Por escrito, es una absolución. En realidad dispuso así la casación, pero... Pero nadie llevó el apunte. A ver, una absolución, una condena está establecido que la notificación tiene que ser de manera personal. Ahora se ha flexibilizado. Pero no fue ninguno. De los condenados no fue ninguno. Sí, no quieren ni pasar. Porque terminó el jueves la fecha de notificación. Así que todavía no fue ninguno. No sé si... Exactamente. Están reacios. Y cuéntenme, doctor, porque también se viene una decisión o por lo menos la corte ya empezó a analizar el pacto de entendimiento con Irán. Sí. ¿Expectativas? A ver, le voy a decir algo que me gustaría y algo que presiento que puede pasar. A ver, no sé qué va a ser la corte. Yo tengo posición tomada sobre que esta causa ya está fenecida, ¿no es cierto? pero todo indica que en algún momento quieren hacer el juicio. Habrá que afrontarlo cuando lo dispongan los jueces. Cuando, digamos, cuando estén dadas las condiciones para... Ya está ofrecida la prueba, todo ahí. Bueno, usted tiene mucha experiencia en juicio oral. Sí, pez en el agua, me siento... Y además es bravo. Más cómodo que en mi casa. Primero que me encanta estar en tribunales, porque adoro tribunales, pero entrar a una sala es en el ámbito donde mejor me siento. Sí, 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 un pez en el agua. Doctor, y cuénteme algo que tenga previsto además que me estoy olvidando. ¿También estaba en la ruta del dinero acá? No, no, en eso no, no, en esa no estoy, no, no. ¿Entre en es once entonces? Ah, no, pero eso ya, lo mío ya... Ya terminó, terminó, claro. Bueno, bueno, doctor, este, ya, creo que no me queda. Después, después cuando termino y estoy reflexionando de, uy, me olvidé preguntarle tal cosa, pero bueno, ya estoy grande, este, lo dejamos para la próxima. No me voy a acordar de más causas que me amargo, me doy cuenta de la cantidad de trabajo que tengo y me hace mal de cara a mañana lunes que tengo que empezar de nuevo con todo. Doctor Mariano Pragueiro Fría, gracias, como siempre, le mando un abrazo grande, este, es un gusto siempre charlar con usted, buen domingo y hasta la próxima. Gracias. Chau, chau, chau.